Han estado el nombre de ustedes involucradas en estas declaraciones de Noelia, ¿cómo la tomas tú que eres una mujer que nunca te metes en un problema? Sí, pues la verdad desafortunado porque nunca tuvimos el momento de verla, entonces pues nos sacó un poco de onda saber que ella había hecho ese comentario. Nos hubiera encantado topárnosla para poderla de verdad saludar, no hubo ningún momento donde compartimos, entonces no entiendo de dónde viene el comentario. Con los que va igual, no sé si se, digo hablo también por ellos porque todos estamos trepados en la misma gira y siempre que llega alguien nuevo lo recibimos con los brazos abiertos. Inclusive cuando tenemos un momento, ya sabes que todo el mundo está en la corredera antes del show, pero cuando hacemos una rueda antes del show todos, o sea incluyendo a Ari y todo bobo, nunca la vimos. Entonces no sé en qué momento dice que nos vio, pero nosotros no la vimos nunca. Pues iba denostando y demeritando su trabajo, ¿no? Diciendo que ella sí es una estrella internacional a comparación de varios de ustedes, ¿qué opinión te merece este comentario? Porque pues ustedes tienen éxitos musicales. Pues nosotras, sí, la verdad es que hablo por el grupo Jeans, en su momento también tuvo giras internacionales, lo que pasa es que igual no ha visto mucho de nosotras. Obviamente hay diferentes niveles, ¿no? Hay unos que han llegado mucho más lejos, tal vez en nuestro momento no llegamos como nos hubiera gustado, pero sí hay mucha gente que nos conoce en varios lugares de Estados Unidos, Centroamérica. Entonces, pues digo, respetamos la carrera de Noelia, como te repito, yo desde toda la vida me habían encantado sus canciones y todo, entonces no entiendo por qué, pues por, es que aparte es muchísimo, porque estamos hablando de la empatía, del amor, entonces no entiendo por qué entre colegas nos tenemos que tirar. Aparte dicen que al parecer creo que llevaba mucha seguridad y que era casi imposible acercarse a ella. Supimos que llevaba mucha seguridad, porque inclusive en un ensayo no la vimos, repito, pero vimos que había mucho movimiento de gente, como de esto, de seguridad, pero yo nunca vi quién era, yo dije, ¡ay! ¿Quién llegó? ¡Ah, sí! El presidente, ¿no? Ahí sí, este, no, la verdad es que pues no la vi, o sea, no la vimos, por eso no te puedo decir nada al respecto, o sea, cuando no tienes el conocimiento de algo, pues no puedo hablar. Me hubiera encantado, y lo digo aquí en cámaras, me hubiera encantado poderla saludar, porque de verdad yo sí seguí su música. Oye, ¿y otro comentario? Tú, y de nuevo tú, y de nuevo tú, y de nuevo tú, ¿cuál otra? ¿Eh? ¿Cuál otra? Yo soy Candela, soy Mariana. Le mandamos un beso a Mariana, pero es que el comentario de Mariano Choque también. Ay, la queremos a mi Marianita, se le fue la onda de que en las redes es muy peligroso de hacer comentarios. Pero sí fue muy decisivo. Hermana, pero a veces decimos la verdad en redes, es lo que sentimos, o sea, luego sacamos nuestros demonios. No hubo que ella haya querido decirnos la verdad en un comentario constructivo, pero no es la forma. Nos hubiera mandado un whatsy, ¿no? Un privadito. Un privadito. No, ¿por qué tú saliste de vida? Porque dijo que tú se alzaste la pierna. Pero, ay, me encanta que me quiso como echar la porra, pero pues al final del día somos un grupo y pues son mis hermanas de toda la vida. ¿Te van a preocupar mucho en tu canal de YouTube, no? Dile. Oye, pero personalmente sí le dijeron, oye, ¿qué onda? No. ¿Hablarán con ella? Nada, no. Ni ha hablado, ni nos ha mandado mensaje, ni nada. ¿Y ahora qué coincide? Por lo menos a mí no, pero no, no he visto a mis amigas que están por allá, no sé si ayer. Bueno, ella no y dijo que fue sin dolo y sin nada, pero pues obviamente en las redes todo el mundo se dio cuenta que no fue así. Pues es que te repito, es muy delicado emitir un comentario en redes sociales, o sea, ya saben ustedes, o sea, ya lo sabemos. Es muy peligroso, entonces mejor no hay que hacerlo, hay que hacerlo en privado. Y además el trabajo, ¿no? Eso de la energía, que no tiene energía, pues todos trabajamos y a lo mejor pues están cansadas de giras, de trabajo, de estrés, ¿no? También se vale. Pues es que siempre, a ver, repito, un comentario constructivo siempre es bienvenido, pero hay que saber la forma. La forma mismo. Gracias. 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 Qué bonita las pestañas, ¿no? Sí, la pisa me la agarramos. Gracias.